Como el blanco de mi pucho, con el control de mi palucha, me van a darme a tu corazón Que se escuche por favor, eso es todo Me quedo en mi maria roja, me quedo en el carote Te quedo en el carote, me quedo en el carote No me estás buscando rosas, que ya no puedo abaste Vamos, dice No me quedo en el carote, te quedo en el carote Puedes estar buscando cosas que no Pero para darte un jardín, aunque sé que te perdí Pero la ponte a traiguita, pero tu boca mordí Cuando conmote te vi, a verte ni me atrevi Y hace pa' que fue de usarte todo el tiempo que te di Pasas por la mala sierra, hay otro que ahora en tu cuarto se encierra Tú no sabiendo que falló de serás Fue igual a las terceras personas que cansaron que tú te fueras Un toque buque de otra dama y chela, fueron las promesas falsas La nube de ese cáncer, ni rosas, ni chocolate, ni peluches de salsa Van a hacer que tú cambies de opinión, pero la ansia No desaparece ni porque estés a distancia Y yo sé, que por qué el Instagram no busco Tú piensas que yo no te busco, y que ella te pudo olvidar Hay que tener y me rehuso, si me fallé pues yo me acuso Tengo la memoria rosa, intento recordarte Hoy estoy buscando rosa, enriqueña Tengo la memoria rosa, intento recordarte Tengo la memoria rosa, intento recordarte Tengo la memoria rosa, intento recordarte